El gran misterio del amor, en el pesebre se mostró, el niño Dios allí nació, gloria al Señor. Dejo la célica mansión, buscando al pobre pecador, es el amable Salvador, ¡qué bendición! ¿Por qué no canta todo el mundo, aleluya al Señor? Ejemplo fue de santidad, alzado fue en la cruz por mí, llevo allí nuestra maldad, nos dio salud. Aunque al sepulcro descendió, con gran poder resucitó, la vida eterna aseguró, es vencedor. ¿Por qué no canta todo el mundo, aleluya al Señor? La buena nueva, más feliz, es la que Cristo volverá, y que su reino durará, la eternidad. Unidos por la fe en Jesús, los que confiaron en su amor, disfrutarán junto al Señor, la eternidad. Y entonces todo el mundo cantará, y entonces todo el mundo cantará, aleluya al Señor. Y entonces todo el mundo cantará, aleluya al Señor.